Hola. ¿Hola? ¿Podés llamar a alguien y me atienda? Te atiendo yo. ¿Vos sos el vendedor? No, soy el fantasma de la Navidad Pasada. ¿Qué te parece? ¿No sos muy chiquito para trabajar? Escucha, derechos del niño. Si no vas a comprar algo, te pido que te retires. Ok, vengo a comprar un par de patines. Menos mal, porque si ganías a comprar medio kilo de tomate, yo no te iba a poder ayudar. No podés tratarme así. Te estoy jodiendo. No es gracioso. Créeme, si grabamos esto y lo subimos a Instagram, mucha gente se va a reír. Sos un maleducado y no te pienso comprar nada. Recomienda y vuelva pronto. ¿Enseñorito? ¿Dónde fuiste? ¿Al baño o a recuperar las maldenas? Gracias. Gracias.